Debajo de un duranero Por la senda de la tarde y el mensajero de amor Sobre la virgen y el niño como una y como otra flor A la orilla de la fuente calla la virgen morena Su silencio transparente alaba el agua serena A la orilla de la fuente calla la virgen morena Su silencio transparente alaba el agua serena El niño duerme en sus brazos como el lucero en el cielo Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo Debajo de un duranero Santa María soñaba Y el agua se iba llenando de tenues a las rosadas Debajo de un duranero Santa María soñaba Y el agua se iba llenando de tenues a las rosadas Por la senda de la tarde y el mensajero de amor Por la senda de la tarde y el mensajero de amor Sobre la virgen y el niño como una y como otra flor Sobre la virgen y el niño como una y como otra flor 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 Como una y como otra flor